Ejíi campero. ¡Estoy de puta! ¡Je rive! Campero? Acaba de empezar la partida. Madre mia. Tienes que irte enfrente. ¡Ah! ¡Estoy de puta! Se asustado, se ha cagado encima. ¡Hay que volar! ¡Chete, hay que volar! Pues si, porque tengo al montañista. Aprovechamos. Tengo montañista, me voy a tirar desde aquí. ¿Dinoja ahí? No hay trabajo ¡Ey! 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 ¡Madre mía! ¡Desinstalen! Yo Oh Oh Abatido Madre mía Es que Puta 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 tu Eh Voy a ir a un minio Voy a ir a un minio Me he besado Me he metido uno en el aéreo Me he metido tres No te has matado tu Hay uno abajo creo Hay uno en la puerta Toma Me he metido otro Me he metido otro Me viene un gulag Uff Otro mas Muertos Pero bueno Pero bueno Se cruce bien en el directo Y a ver si te meten en el culo el rábano Que haces lo que te hizo picheto Cállate Idiota de los cojones Hay gente En close Un río Un río No Encuentra 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 Objetivo Encuentra 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 Bien hecho Un levanta tactical En vez de tirarlo enfrente, a lo mejor aquí sí que te lo comes. Si alguien te sigue, me está siguiendo alguien. Me sigue, me sigue, me sigue. Tiro así, me voy. Es imposible. Oh, another team, another team decides to join the game. Another team decides to join the game. No, shut up. Another one. Dios mío. Me acabo de hacer, me acabo de hacer un preside mortal. Refine. Me cago en tu p*** madre, tío. No me mates, cabrón. ¡Voma! ¡Voma! Está en el antiena, poco. Aquí arriba, aquí arriba. ¡Vamos, hemos tirado mucho! ¡Voma! Ah... ¿Qué dice hombre? Está perdidísimo este... ¡Ah, pero no! ¿Me tapo? ¡No! Yo... No, vale, soy solo. Solo, soy solo. ¡Ale al imán! Eso, otra vez. Y yo otra vez esto. Y ahora tú otra vez otra vez eso. Y yo otra vez esto. Tengo otra vez eso. Yo también esto. Ahora tú al otro. Ahora yo esto. Ahora tú el otro. Ahora yo esto. Toma, para ti. Toma, para ti también. Toma, para ti también. Toma, también para ti. Abajo del todo, dos, abajo del todo. Ah, tío, dos. Ah, tío, tres. Y, y, fuera de aquí. ¿Qué arma es esto? ¿Qué arma llevan ellos, tío? Dale, dame. Cállate, coño. Acaba con la hostia. Me ha metido uno. Me ha metido dos. Está en la tienda. Bueno. ¿Te dispara a mí? ¿Qué hace? Y, muerto. O sea, acaba de matar a mis compañeros. Y después hay que disparar ángula. Hostia, me han poseado. Hostia, cheto, voy. Cuatro, cuatro. Me hicimos la nuca el otro día. Ese, ese, ¿no? El que ha matado al final. Nada, 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 nada. Me cago en la puta. Fue una parte conmigo. ¡Madre mía! Fuera, los cuatro. He ido volando. ¡Eh! Es malísimo, crack. Estúpido. Estúpido, perra. ¡Oh, fuck! ¡Oh! ¡Oh, perdió, sufra, vuestra nueva! ¡Eh! 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 ¡Mira otra vez! ¡Hostia! ¿Pero qué cojones me cuentan, primo? ¡Hostia, el cheto otra vez! ¡Hostia, el puto cheto! ¡Es que me voy a matar nunca, tío! ¡Miréis, chicos! ¡No, si, matas a cuatro personas seguidas! ¡No, matas a confirmada! ¡Hemos localizado el reto! ¡Todo mejor! ¡Ya hemos alcanzado el reto de recuperación! ¡Tres días después! ¡Ha matido el reto! ¡What the fuck! ¡Qué grito! ¡Ha pegado! ¡Fue muerto! ¡Uff! ¡Fue suerte que este caso esteve, mané! ¡Holó y chito! ¡Fue muerto! ¡Fue muerto! ¡No me recueguen! ¡No me recueguen! ¡Achamos! ¡Maldito conmigo! ¡Maldito conmigo! ¡Repará sido tresers?! ¡Pero estoy en dos, man! ¡No! ¡Vamos al fr음! Aúuse! ¡Vamos al fú�! ¡Chutame, quebró! ¡Golera! ¡Chutame! ¡Peroestro scienio! Vuelve a la zona Vuelve a la zona OOOoh OOOoh Acienden enemigos sobre la zona Donde esta marchando De puta De puta y no se muere una bala mariano y pepinillo fuera ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué malo! ¡Aaah! ¡Aaah! No ha pasado nada aquí. Empezamos el stream, gente. Bienvenidos a un nuevo directo. Madre mía. Se ha caído. ¡Arreglate el puto micro, cabrón! ¡Aaah!